La acumulación de grandes cantidades de basura es el principal problema ambiental en la República Dominicana, solo superado por el ruido. Dominicana produce más de 8.000 toneladas de basura diaria, y solo Santo Domingo acumula un millón de toneladas cada año, de las cuales muy poco se recicla. Para enfrentar este problema se ha desarrollado el Proyecto Experimental de Limpieza y Reciclaje, Basura Cero, en el poblado de las placetas de San José de las Matas, ubicado en el centro de la República Dominicana. Las calles eran todas sucias, había basura tirada por donde quiera, por cualquier esquina había un vertedero, un botadero de basura. Atrás de nuestra casa, aquí como es común un campo, tenemos cafetales cerca. Los cafetales estaban tapados de basura, plástico, de añales, galones, de todo eso. Luego tuvimos que ponernos a recoger toda esa basura de añales. Hubieron casas que sacaron camiones, hasta cinco camiones de una sola propiedad. El proyecto, basado en organizaciones comunitarias como el Club de Madres, e impulsado por el Ministerio del Medio Ambiente y la Embajada de Alemania, busca implementar un sistema de clasificación y reciclaje de la basura, para no solo disminuirla, sino convertirla en fuente de ingresos para comunidades de poca actividad económica. Los desechos se clasifican en vidrio, metales, plástico y cartón, los que son vendidos a compañías recicladoras. Los desechos orgánicos son convertidos en abono agrícola y exportados a Haití. Solo el 15% de la basura no es reutilizable y es depositada en lugares soterrados que acumulan capas de tierra sobre capas de desechos compactados. Metadero aquí es un modelo adaptado a la situación en la República Dominicana y se puede replicar en todo el país. La basura que generan los 4.400 habitantes de las placetas permite reciclar 500 kilogramos de plástico, unos 4.000 frascos de vidrio y producir 200 sacos de abono cada mes, recibiendo la visita de las autoridades de 45 comunidades de todo el país interesadas en replicar el proyecto. Porque ya yo negocio contigo los plásticos, negocio contigo los desechos celulares, negocio contigo las fuentes electrónicas. Todos los tipos son actividades. Y resulta que los que más contaminan son los que más beneficio dejan. Todos los elementos que contengan materiales pesados es lo que nosotros tenemos que ponerle más atención. Primero, porque son los que más contaminan. Y segundo, porque son los que yo puedo provocar una mayor venta y más beneficio para cada uno de la municipalidad. El programa ha dado empleo a unas 80 personas, en su mayoría mujeres, tanto en la planta de reciclaje como en un taller que utiliza los materiales en artesanías para la venta en ferias populares, lo que ha impactado en el desarrollo social de la comunidad. El hombre no estaba acostumbrado a esto, que la mujer saliera diario a la calle o que la mujer anduviera por ahí recolectando basura. Teníamos hasta tres reuniones y cuatro en una semana y ellos no estábamos acostumbrados a eso. Hubo hasta divorcio al principio, pero luego ya ellos se acostumbraron. La descontaminación de esta zona tiene un impacto nacional, ya que en las placetas nacen el 85% de las aguas que se utiliza en el país. Antes de implementar el reciclaje, la basura acumulada se vertía en los ríos Amina e Hinoa, montaña abajo. Los países se enfocan en sectores específicos y Alemania se enfoca en la República Dominicana, en el sector del medio ambiente, especialmente en el manejo sostenible de las cuencas de los ríos y sobre todo de los ríos a la frontera. Y vamos a continuar esta cooperación específica. La contaminación de ríos afecta a comunidades como Gima en La Vega, próximo objetivo de saneamiento, en este caso para evitar el daño al río Yuna, que desemboca en la bahía de Samaná, uno de los principales atractivos turísticos dominicanos. La contaminación de los ecosistemas marinos es fruto de la contaminación terrestre, de lo que arrastran todos los residuos que van hacia el mar. Entonces, todos esos pueblos, que son como 15, que están en la friada del río Yuna, nosotros vamos a sanear los vertederos y les vamos a dar una gestión ambiental municipal adecuada. Actualmente en República Dominicana existe un vertedero cada 130 kilómetros cuadrados. Un plan prevé, en un plazo de 20 años, sanear un vertedero como ejemplo en cada provincia, luego dejar solo 10 en todo el país y finalmente reducirlos a tres grandes depósitos para basura no reciclave y en el resto serían solo de acopio y envío de desechos. Un ambicioso proyecto que dependerá del esfuerzo y dedicación de no solo instituciones y autoridades, sino de todos los dominicanos. ¡Gracias!